Este verano, encuentres en el Ford. Disfrute de una temporada ecléctica que incluye la música, el baile, el teatro, el cine y eventos familiares de culturas cercanas y lejanas. Veladas mágicas de verano bajo las estrellas y los mejores artistas locales. Descubra al auténtico Los Ángeles. De mayo a septiembre, los teatros Ford, fuera de la autopista 101 en las colinas de Hollywood. Para boletos y detalles visite fordtheaters.org o llame al 323-4361-3673. Gracias.